En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el INAIP Yucatán arrancó con las Jornadas de Protección de Datos Personales 2019, que buscan generar conciencia entre los sujetos obligados y sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de este derecho humano. En conferencia de prensa del comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Aldrin Martín Briseño Conrado, explicó que las Jornadas 2019 tendrán una duración de una semana, en las que se realizarán capacitaciones, pláticas y entregas de material bilingüe con énfasis en el sector educativo. Este año hemos decidido trabajar en un sector sensible en el tema, como lo es las instituciones educativas, llevando pláticas de capacitación a lo largo de toda esta semana, comenzando con esta conferencia de prensa, y discusión sobre la importancia de la protección de los datos personales en distintas áreas de la sociedad yucateca, y por supuesto también en la educativa, como son las bibliotecas, las unidades de transparencia de los sujetos obligados, y la sensibilización con los propios servidores públicos. El comisionado presidente aseveró que la rendición de cuentas resulta cada vez más interesante para los ciudadanos, ya que de 2017 a 2018 se registró un incremento del 21% en las solicitudes de información en Yucatán, captadas por el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, al pasar de 10.955 en 2017 a 13.246 al finalizar el año pasado. Como parte importante, el hecho de que, de acuerdo a los registros del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en 2018, el Sipot nos arroja que se registraron más de 13.246 solicitudes de información al largo de este año, de acuerdo a los datos recabados por los distintos sujetos obligados, más de 13.246 solicitudes de información, un 21% más que en 2017. Reportado para Eclipse Televisión, Elca González.